Hola que tal mis amigos, mi nombre es Aldir Ramos, en esta ocasión quiero presentarles esto que es algo de mi nuevo proyecto, voy a empezar a hacer este videoblogs y mi trabajo en la fuerza de Monterrey acerca de todo lo que se vive en las presentaciones, de todo lo que se vive detrás de cámaras, algo que ustedes no pueden ver, un poquito de contenido, espero les guste y me apoyen y comparten y le den like a mis publicaciones para que siga siendo material como este y pues nada, vamos a iniciar, espero que les guste. Bueno mis amigos, pues para empezar la lluvia no fue un factor importante ese día, estaba lloviendo muy muy fuerte y tuvimos bastantes contratiempos todos y llegamos un poquito retrasados. Ando el animal, viene enojado, no mames estás bien enojado mijo. ¿Cómo te llamas? Chito López. Hola que tal, los saluda la Fuerza de Monterrey y queremos mandar un una felicitación el día de hoy por su cumpleaños a la señora Ignacia Valladares, un fuerte abrazo de parte de todos sus amigos de la Fuerza de Monterrey. Muchísimas felicidades, le mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda su familia. Un abrazo y ahí estamos, nos vemos pronto, la Fuerza de Monterrey. El primer evento fue en la Ciudad de México, fue en la colonia San Felipe de Jesús, allá me parece que es la delegación Gustavo Madero. Ahí llegamos y la verdad la gente se comportó bien chingón, la pasamos bien a gusto. Al principio estaban como que un poquito apagados pero después se prendieron y estuvo bueno el ambiente, ahí les dejo los viditos. Descanso Cochina, saluda la cámara Cochina. Presume lo que haces es estrenando Cochina. Te digo que a mí me salude. Presume. ¡Ah, perro! Mira, mira. Está chastiquísimo seco. ¡Pasado, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta! Al que sigue. Al que sigue Tobar. En las manos de bebecito Juan. Tobar. Como diría el pai. Al que sigue, mi resgación no. Como diría el pai. ¿Al mundo es el que sigue? Con la vidriera le gané Yo me llamo ahorita Peido Cabrera Ya que estoy Pa' lo que sea Y si me empiezo Para escuchar mi corrido Que me traigan a la... Por ahí en San Pedro Calostoc Ahí no pude tomar muchos videos Pero ahí les dejo hasta que descargué Del perfil del cliente Así es, la verdad se ha puesto chido Muchas gracias por la invitación Y esperamos que les guste el video Y se los vemos Y bueno mis amigos pues después de la tontería Acá de San Pedro Calostoc Ya estábamos planeando irnos a descansar todos Cuando de repente nos cayó una llamada Y pues Chamba, chamba Y pues aquí irnos a chambiar Nos fuimos hasta Tecama Que Estado de México Por allá Fuimos a poner el ambiente a una fiesta Y pues aquí les dejo un poquito De lo que se vivió Vámonos en camino Para el tercero de la noche Porque ya me saludan Ya vengo cansado Saludan Puto viejito ¿Hay algo? Veinte kilómetros más Y yo no aguanto Está con Dios Vámonos Llegamos al Jal Pero creo que Hay pedo Hay desconecto Vamos a llegar Había desconecto No se estaban peleando ni nada Pero como Había mucha gente en la calle Como que se veía mucho alboroto Ya estaban en toda de vida Ya estaban un poquito ebrios Y pues Nosotros pensamos que había desconecto Algo así Pero no, nada que ver Todo estuvo tranquilo Todo estuvo chido Más que alguno que otro borracho Impertinente Ya saben, no sé siempre De las fiestas Pero no pasa nada Ahí Ahí quedó Ahí les dejo los videos Vamos llegando a la Jal Es aquí Ahora Bien, bien Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya acabamos Vamos a cenar y a mimir Te paramos todas las noches, todas las madrugadas ¡Saludos compadito! Aquí en vivo desde los alambres Desde los alambritos Alambres en marihua Por si tenían la duda El Chop si come comida normal No come comida de adultos, de ancianos Está comiendo unos tacos de ¿De qué son, Chop? De chuleta De chuleta Pero como aquí no tienen licuadora Pues no se lo licuaron Así entero No hay pedo, mañana A ver cómo chingados le hacemos la muela Esta salsa esta buena Esta esta buena, wey Es que como si no venden ingresas No mames Iconica Ya me pido un alambre Con esa misma norma para 5 Por que te quiero Por que te quiero Dile a tu papá que ya se calme Que como sea voy a robarte Dile que si también le gustaba Cuando la puerta cerraba Al viejón se la aplicaba Mañana o pasado voy a verte Dile que salga pa' hablar de frente Así es como Como queda la mesa Cuando pasa la fuerza Saluden todos Ya llegamos No te miento ya ¿Qué es ese mijo cochino? Que no saben Les voy a poner un poco en contexto Lo que pasa Lo que pasa Que este pinche viejo así como lo ven Así como lo ven de pendejo Venía Venía Haciendo carreras con Chabelo Salgado Macedonio Con Salgado Macedonio Venían La reina Isabel Pero la reina Isabel era su Este wey Si pero venía Venía en su nave también Venía en su ¿Cómo se llama? Venía en su meteorito En su meteorito wey Todos venían en su meteorito wey Venían en su asteroid Pues lo que pasa Que este puto fue el primero en llegar wey Y cayó allí El cerro gordo wey ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó el meteorito wey? El like para fight Que modelo Que modelo de meteorito traes wey 18 y medio wey Pa adentro no? De tu centro no? Re bien tomado ya Yo digo que a mi como si me la mamaras hecho De plano Diche viejo ya como se Como se protege como si fuera muy bebel Puto Si wey Se siente muy bebel hijo de perras ¿Supiren que mastica su saliva? Es de que se chingó un Gerber de chuleta Yo siento un Y se cayó ¿Quién en realidad con tu wey? Tu Vamos wey Por aquí Ah no mames loco Acá nada mas que el estar Baje el estar Y nada mas que el estar Baje las cosas y ya la Y aquí es como acaba nuestra aventura Compro 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 autos a 55 21 18 Y pues hasta aquí ha llegado el video mis amigos Espero que les haya gustado Espero contar con su apoyo en este que es el primero De muchos ojalá Ojalá que les siga gustando mi contenido Y que me lo hagan saber a través de los comentarios También quiero invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de la agrupación La Fuerza de Monterrey Allí en el Instagram estamos como LaFuerzaDeMonterreyMX Y en todas las plataformas digitales ya pueden encontrar nuestro Nuestro mas reciente disco Que se llama Desde Abajo Para que lo escuchen y lo compartan mis amigos Esto ha sido todo de mi parte Ahí nos vemos